Aquí vamos a estar preparando ahora un aderezo para nuestra ensalada griega que vamos a estar preparando el día de hoy. Aquí tenemos aceite de oliva. Vamos a traer también, esto es perejil seco, perejil seco, cilantro seco, la mitad de un limón y un poco de miel y vinagre rojo. Vinagre rojo, solamente vamos a poner una tapita. Le vamos a poner un poco de miel, pero es para que mate ese sabor quizás amargo del vinagre y el limón. Solamente es un poco, no hay que tomar medidas ni una cantidad exacta. Aquí le ponemos ahora una gotita, un poco, podemos ver aquí en pantalla la cantidad que yo voy a poner de miel. Ahí, eso es suficiente. Es para que no quede tan amargo o tan fuerte el aderezo. Y esto lo movemos. Y aquí este es el aderezo que vamos a estar utilizando para nuestra ensalada griega que vamos a estar preparando. Hoy no tenemos corte, hoy no tenemos carne, hoy solamente venimos con ensalada. Y aquí está nuestro aderezo. Después lo batimos, lo movemos bien. Y aquí está nuestro aderezo. Ahora vamos a trabajar con la ensalada. Aquí tenemos una cebolla roja. La vamos a picar lo más finito que podamos. Yo no la voy a utilizar completa, voy a utilizar solamente una cantidad personal. Un platito personal que voy a preparar aquí. Para nuestra ensalada. Tenemos la cebolla roja. Vamos a traer ahora un pepino. La mitad de un pepino también. Aquí lo pelamos. Recordándole siempre, suscríbanse, compartan este video, denle like y abajo los comentarios. Aquí vamos a picar ahora el pepino. Lo picamos por la misma mitad aquí y luego podemos picarlo todo aquí en las quitas también. Una receta buena para toda esa gente que están en dieta allá afuera. Y una receta, una ensalada buenísima también ahora para el verano. Es un plato bien rico, con mucho sabor, sencillo y no es tan pesado. Y ahora vamos a traer lo que le dicen los grape tomatoes, unos tomates como tamaño de uva más o menos. Aquí yo tengo seis, pero termino usando como unos ocho al final del video. Si usted los quiere picar en pedazos, los puede picar en tres o cuatro pedacitos cada tomate, pero yo los pico así por la misma mitad. Y nuestro oro verde, el aguacate. Vamos a ver cómo sale este. Esto es una sorpresa. Perfecto. Miren eso. Y vamos a picar ahora el aguacate en cuadritos. Hacemos unos tajitos así. Quiero mandar saludos a todos esos suscriptores que han estado conmigo desde el principio. El canal va creciendo. Le doy las gracias a todos los que me han apoyado, todos los que comparten mis videos. Un millón de gracias. Y aquí estamos listos. Eso es todo. Ya la ensalada está lista. Así se está viendo todo. Nos falta poner dos ingredientes más. El aderezo y queso feta, se llama. Quesito saladito que le da un saborcito, un toquecito fin a la ensalada. Ahora vamos a traer el aderezo. Ponemos dos cucharitas del aderezo. Un poquito de queso y terminamos nuestra receta. Aquí está. Miren qué delicia. Qué hermosura. Esos colores brillantes ahí. Está riquísima esta receta. Tratenla en la casa. Esas personas que están a dieta. Estoy tratando de hacer también un poquito de unos videitos un poquito más saludables. Sacando los steaks, las costillas. Y aquí está un poquito de queso. Y terminamos nuestra receta. Espero que les haya gustado esta receta. Compártanla. Denle like. Suscríbanse. Compartan este video con todas sus amistades, familiares. Miren qué delicia. También sigan a mi amigo Chef Fernando Olmeda. Gracias. Tiene muy buenas recetas. Síganlo y suscríbanse.